El día de ayer nos han comunicado que, bueno, que ya estaban abiertas las prematriculaciones para el profesor de educación inicial, así que, bueno, es una gran alegría de contar este profesorado en Vicuña Maquena. Ya este año estarían culminando la primera corte de profesoras de educación inicial, así que, bueno, tienen una continuidad, que eso es algo muy grato, muy bonito para contar en nuestra localidad. Bueno, están invitados todos los participantes, estudiantes que quieran asistir, la única condición es que tengan el secundario terminado, es fundamental, y bueno, el que tenga materias previas, después van a ir completando su cursado durante el año que viene. Una de las cuestiones importantes que tienen para inscribirse es a través del Ciudadano Digital, ya ahora no se hace más nada presencial, dado el contexto que estamos viviendo. Dentro del Ciudadano Digital van a encontrar uno que se llama gestión estudiante, ¿sí? Y ahí se tienen que ir a la prematriculación de nivel superior, que van a poner el nombre del instituto, que es el instituto superior de formación docente, y ahí van a elegir el profesor de educación inicial. Y bueno, y ahí sale todo lo que es la inscripción del profesorado, eligen toda la opción, lo importante de todo este procedimiento es que bajen el comprobante, porque bueno, eso es un requisito fundamental también a la hora de armar el legajo de cada aspirante, de cada estudiante. Después hay una segunda instancia, que es un formulario, que es muy importante que lo completen, porque bueno, es muy fácil, muy sencillo, que es nombre, apellido, documento, teléfono de contacto, para ir armando un seguimiento, para poder tener algún contacto con todos aquellos que se inscriban. Y una vez que está todo eso ya hecho, un tercer paso es que empiecen a buscar toda la documentación, porque bueno, ya en los años que estamos en funcionamiento hemos tenido estudiantes de otras provincias, de otros países, entonces es importante que vayan buscando el título de secundario si lo tienen que legalizar, el acto de nacimiento, y bueno, son papeles importantes que los tienen que ir buscando con tiempo, porque esto demora, dada la situación que bueno, se pide hoy todo virtual, entonces hoy lo pido con mucha antelación para que no sea un inconveniente el año que viene. Así que bueno, estamos muy muy contento con el grupo de profesores que estamos trabajando, realmente muy agradecida a todos ellos, porque bueno, la labor es muy grande, se hace también la dirección de la Casa Central, que está en la localidad de Jovita, que es muy importante porque bueno, siempre confían en nosotros, en el funcionamiento que tenemos acá en Vicuña Maquena, y bueno, ya va a ser siete años que está abierto, es mucho, ya tiene bastante trayectoria. Sí, la verdad que sí. Silvana, ¿cómo ha sido el trabajo seguramente virtual, como todos los colegios en este año tan complejo por la pandemia? Bueno, qué desafío, fue un desafío muy grande para todos los actores institucionales, una de las cuestiones que bueno, el profesorado cuenta con una plataforma institucional, cada estudiante debe ingresar a esa plataforma institucional, bueno, y cada docente le carga las actividades de cada espacio curricular, como así también una vez por semana se encuentran en vivo por la plataforma Zoom. Entonces, tienen ese contacto de ese vivo y también tienen la carga del material con la plataforma. También hemos tenido inconveniente porque por ahí en la localidad no funciona muy bien internet y hoy es indispensable, sí, hoy es una fuente fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes era importante tener una carpeta con hojas, hoy es tener internet. Eso es muy importante para todos los aspirantes a que estoy, que vayan ahorrando, que vayan pensando en comprarse una compu o mejorar la que tienen, de tener internet, porque hoy es fundamental, ya que todavía no sabemos si vamos a tener una clase presencial o seguir con la virtualidad, porque viste que esto es muy dinámico, va cambiando, realmente no sabemos qué va a pasar el año que viene, que está tan lejos y tan cerca.